No hay mal que por bien no venga, quedó hermoso y con colores más radiantes, esta es la cara que sin mover sus labios, habla de sólo una parte de nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad. Ahora, un rostro remodelado y con mejor atracción para los visitantes. Se ha podido apoyar más que nada en el pronunciamiento contra estos hechos vandálicos de violencia que hacen contra réplicas o contra nuestro patrimonio arqueológico o monumental histórico. Luego de mes y medio de arduo trabajo de refacción, el gigante guaco retrato de Moche vuelve a sonreír y adornar uno de los ingresos más importantes de la ciudad. A comparación de su primera construcción, este presenta una sólida base reforzada y protegida con fibra de vidrio. Sin embargo, nos queda mucho, mucho por hacer a través de educación, a través de nuestras aulas para poder incentivar que los jóvenes, alumnos de todos los colegios ayuden a preservar nuestra historia. Por su parte, Teresita Bravo se encuentra en los preparativos del XVI Festival Internacional de Danzas Folclóricas FestiDanza, programado para el próximo 21 al 26 de agosto en el Coliseo Gran Chimú y contará con la participación de más de 250 exponentes en escena.